Hola, yo soy Flor de Tinta y hoy vamos a hablar de Mi marido es de otra especie de Yukiko Motoya. Siempre he pensado que el momento en el que eliges leer un libro es muy importante y en este caso lo he notado no por el momento, sino más bien por las lecturas que había hecho anteriormente. En el último vídeo comentaba las lecturas recientes y decía que había leído Solanin y que había leído Llámame por tu nombre. Esto me parece curioso porque casi nunca leo romántica y justamente en estos meses se me han juntado estos tres que tienen bastante relación entre ellos. Llámame por tu nombre nos cuenta la historia de Elio y Oliver. Elio se enamora de Oliver, un chico que viene a vivir a su casa en Italia. Y lo que cuenta básicamente Llámame por tu nombre, y lo saco porque lo voy a mencionar después, es esta idealización del otro, esta constante búsqueda, esta constante descripción del otro y digamos el enamoramiento, ¿no? Sobre todo un primer amor, también tenso como el que está viviendo Elio. Y luego leí Solanin. Solanin es un manga de Inyo Asano también, aparte de ser un escritor japonés como Yukiko Motoya. Inyo Asano nos cuenta la historia de un proceso, no de ese enamoramiento, pero sí de entendimiento de la relación. Nos presenta a una chica que lleva un año o dos con su pareja y que de repente tiene que afrontar la realidad, tiene que afrontar que tiene 20 y algo años, pensar qué es lo que quiere realmente en su vida, pensar si lo que quiere es estar con esta persona y digamos bajar un poco a esa realidad más seria y que tiene más desencanto que no la que había en el libro anterior. Y mi marido es de otra especie y nos coloca completamente en el otro lado. Nos coloca con una pareja que está casada y con una mujer que aborrece a su marido. Entonces, partiendo de esta base me ha parecido interesante ver un poco porque casi parecía una transición entre libros. Una de las cosas que me llamó la atención de Mi marido es de otra especie, así en un primer momento, fue que lo comparasen con Murakami. Ya sabéis que a mi Murakami me gusta bastante, ha aparecido algunas veces en este canal. Le pedí a la editorial la alianza que me lo enviara y claro, tras leerlo dije, no sé cómo enfocarlo ni no sé cómo contar todo lo que me... o cómo analizar todo lo que me ha querido contar. Mi marido es de otra especie y nos cuenta la historia de San. San es una mujer japonesa que de repente está mirando fotografías, y esto ocurre en las primeras páginas, está mirando fotografías del álbum familiar y se da cuenta de que cada vez se parece más a su marido, que su rostro se ha ido transformando de una manera muy metafórica y muy mágica en la de su marido y ve que casi se han convertido en la misma persona. Dice, no era una similitud que me permitiera señalar facciones concretas y explicar en qué consistía la semejanza. Pero cuanto más miraba las fotos, tanto más aumentaba mi aprehensión. Era como si el aspecto de cada uno se fuese aproximando gradualmente al del otro. Yo creo que solo con esto ya podemos ver un poco por dónde nos va a ir Yuki como Toya durante todo el libro, y es que se encarga de mezclar muy bien la magia y este toque tan místico que ha querido unar con lo más realista y con lo más deprimente. Vamos a ir por partes. Una cosa que me gusta mucho cuando se eligen bien los títulos del libro es explicar qué significa este título, porque todo lo que he contado no tiene ninguna relación con cómo se llama el relato. Mi marido es de otra especie se llama así básicamente porque tras presentarnos al marido nos queda completamente la duda de si su marido será de esta especie o no. Y nos presenta un hombre que casi no parece de este mundo, porque básicamente lo que hace durante todo el día es llegar a casa, es una rutina constante, un hombre que no siente absolutamente ninguna felicidad o ninguna ilusión por nada, un hombre que nada más llegar a casa abre la televisión, ve el programa de variedades y se sienta en su sofá y poco más, y digamos que vegeta más bien en ese sofá. Entonces crea esta sensación de aborrecimiento de la protagonista. También hay que tener en cuenta que todo se exagera, que estamos hablando de un relato muy metafórico y desde el punto de vista de San, la cual ya está harta de su marido y digamos que todos esos rasgos que podrían parecer molestos para otra persona, los exagera al máximo para que nos parezcan aún más horribles. Pero al final lo que Yere describe es eso, es un personaje que simboliza completamente una rutina y que simboliza completamente una monotonía, una crítica al fin y al cabo hacia la degradación de las relaciones matrimoniales. Y también es interesante, aunque no he ahondado mucho en este punto, es interesante qué relación tiene con los matrimonios convencionales en Japón, etc. El marido es el único de su casa que trabaja y básicamente el motivo por el cual se justifica o el motivo por el cual justifica su comportamiento es que cuando acaba de trabajar lo único que le apetece es estar tumbado en el sofá y no pensar en nada y que su mujer no le agobie más de lo necesario. Es uno de los motivos por el cual se plantea si su marido sigue teniendo existencia, porque dice, él está en el sofá, él está ocupando un espacio dentro de mi salón, pero ¿tiene existencia? ¿tiene una existencia humana realmente? ¿Somos humanos o no? Si todas las ilusiones o todas las cosas por las que las otras personas viven no nos hacen ilusión. Y creo que podría haberlo desarrollado mucho más, porque lo que más me ha parecido interesante, aparte de esta crítica a la convención del matrimonio y aparte de las ideas que comentaré luego, del concepto del marido como monotonía, del concepto del marido como una repetición constante y casi parece artificial y casi parece mecánica, al fin y al cabo lo que diferencia de una máquina o de una cosa electrónica a un humano es que nosotros tenemos variaciones, que nosotros cada día hacemos una cosa, que a lo mejor tenemos impulsos humanos, ¿no? Estos impulsos humanos son los que realmente los hacen humanos, ¿no? Y yo creo que el tiempo también es importante en este aspecto, porque lo que hace es que la protagonista no tenga una huida, que la protagonista sería en un parón temporal y en una pausa temporal en la cual no existe el pasado ni no existe el futuro porque todo el tiempo es una repetición constante con su marido. Su espacio es su casa y su tiempo es su marido y su marido no tiene tiempo. Entonces lo que crea muy bien es esta angustia por dentro de estoy atrapada, estoy atrapada en una monotonía, que es otra vez volvemos a la crítica hacia el matrimonio y a la crítica hacia la degradación de las parejas, ¿no? Aunque al marido de esa no lo han desarrollado lo suficiente como para hacer una crítica muy clara y más bien tienes que buscarte un poco cómo analizar su personaje, lo que sí que he visto que han trabajado muy bien, bueno, que ha trabajado muy bien Yukiko Motoya es el tema de la individualidad, el tema de la crítica hacia el amor, el tema sobre todo de la soledad. De esto, de toda esta crítica, intuyo que Yukiko Motoya le ha dado muchas vueltas al tema de ser en pareja y al tema de ser de forma individual. Motoya comienza de un planteamiento muy básico como para empezar a meternos en su crítica y es que nos dice nosotros somos seres, nosotros somos individuos pero no por ello somos seres individuales porque sí que es cierto que vivimos en una sociedad y que nuestro carácter por amigos, por familiares, por pareja, por lo que sea se conforma en relación a otros. Acabamos imitando un poco lo que nos gusta de lo que vemos. Ahora bien, lo que dicen Mi marido es otra especie es que el peligro de que nos formemos en base a lo que son otras personas o en base a lo que vemos o en base a con quién estamos es que nosotros acabemos perdiendo esta identidad y nuestra forma de ser o nuestra esencia verdadera y que nos acabemos desdibujando como le pasa a la protagonista, a Sanchan de Mi marido es otra especie. ¿Por qué? Porque Sanchan dice antes de estar con esta persona yo era de una manera y de repente me encuentro en las fotografías como que cada vez me voy pareciendo más a esta persona y me estoy asustando, ¿no? Y Motoya lo que le da vueltas es todo este concepto de individualidad y de creación en base a uno a otros y lo difícil que es para la protagonista convivir con una persona intentar asimilar a una persona porque al final es una relación de pareja pero sin llegar a desdibujarse ella misma. Para esto es muy interesante que utilice metáforas y utilice esos recursos mágicos como ya he comentado que utiliza Murakami porque se integran súper bien con las historias ahora contaré algunas pinceladas de las que utiliza. Tengo que decir también que tiene momentos más o menos angustiosos porque al final lo que nos hace criticar Motoya y por dónde nos hace ir es una metamorfosis como he dicho, muy angustiante en la cual podría haber jugado mucho con el papel de la angustia con el papel del miedo y un poco con este miedo o suspensio psicológico pero no lo ha hecho no ha ido por ahí me hubiese gustado y creo que le hubiese aportado mucho más si el lector tuviera un poco de miedo o de angustia tiene un poco pero la necesaria y la justa hay un momento en el que explica un poco cómo va sucediendo esta transformación y dice Otra vez esta crítica a me estoy perdiendo mi identidad me estoy perdiendo quién soy realmente en quién me estoy transformando o la persona que era antes de estar con él que puedan parecer cosas muy abstractas o cosas que parecen muy simples de asimilar yo creo que todos nos hemos visto un poco en la perspectiva de estoy con personas que no me caen bien o que no me estaban portando o que no me están haciendo bien y al final me estoy transformando un poco en ellas o incluso me estoy desdibujando que no hace falta transformarse sino que me estoy desdibujando yo misma por estar con estas personas porque no me puedo desarrollar yo como persona con ellos me voy a meter en un medio general un poco raro porque yo no tengo mucha idea de ya al haber leído pocas historias románticas pues aún menos pero me voy a meter en un medio general que critica Motoya y no sé cómo porque claro hay que entender un poco los rasgos culturales y me sabe mal no haber leído más obras ni de esta autora ni obras japonesas para entender un poco la diferencia cultural que supone el matrimonio en Japón y el matrimonio aquí pero bueno voy a ir a lo básico que es la idea del amor romántico que critica Motoya y que me parece muy acertada como lo hace y de una forma muy sutil con metáforas y con historias y relatos relacionado con este tema Motoya lo que critica a lo largo de este libro es cómo la idea del amor romántico que ha sido defendida y que se ha ligado constantemente a esta convención del matrimonio ha acabado por perjudicar más que beneficiar perjudicar las relaciones tal como las entendemos hoy en día entonces de este libro me voy a ir a ya me veo por tu nombre que he mencionado anteriormente ¿por qué? porque yo creo que Llámame por tu nombre es básicamente el inicio del fin el inicio de esta idealización y de esta ilusión y el fin que supone una desilusión o un desencanto por la relación que sería Mi marido es de otra especie no sé cuántas páginas tiene el libro pero si tiene 260 y algo a partir de que aparece Oliver no cuenta la existencia de él o cuenta la existencia de Oliver cómo Helio representa constantemente una idealización hacia Oliver cómo lo describe qué es lo que hace Oliver qué es lo que piensa de Oliver y su existencia desaparece la de Helio de repente es Oliver y básicamente esta necesidad casi física de estar con él de describirlo y de asimilarlo como persona y de conocerlo como persona hasta el punto de querer ser él ¿no? hay un momento en el que Helio ve que que Oliver lleva la estrella de David porque es judío y entonces Helio le dice pues que ellos no suelen llevar su vida religiosa de manera tan tan evidente ¿no? que ellos son más reservados y tal entonces pues Oliver le explica un poco pues eso por qué la lleva que él cree que no que no debería reservarse lo que él piensa y Helio acepta esta idea la asimila como suya y entonces comienza a llevar también el colgante y esto lo relaciono mucho con mi marido de otra especie que al final yo creo que Helio y Oliver sí que se dan cuenta de esa mimetización es más no es que se dan cuenta es que incluso la anhela o la desea en ese primer impulso de querer ser la otra persona o de meterse completamente en la otra persona y el deseo absoluto ¿no? pero en mi marido de otra especie nos lleva a la cara contraria ¿no? una persona que se ha mimetizado y que estás mimetizándose y que siente esta repulsión por hacerlo y hay una conversación en la que está hablando con Jacone en mi marido de otra especie y le dice dime Jacone ya no piensas casarte con Senta dentro de poco y entonces siguen hablando un poco y dice después de todo no puedes confiar en él ¿no es cierto? dando a entender que si no se quiere casar es simplemente porque no confía en él y entonces le contesta oh no no se trata de eso ¿por qué será? ni yo misma no sé con certeza pero diría que ambos queremos conservar un poco más nuestra individualidad habla otra vez de este concepto de individualidad de este rechazo hacia la mimetización llamado por tu nombre lo menciono básicamente porque es el ejemplo de todos los que he leído o uno de los ejemplos el otro sería cumpleas por las cosas de los que he leído que más se plasma este ideal del amor romántico y esta idea casi obsesiva del otro ¿no? y nada también porque lo he leído últimamente y el título es una muestra muy evidente de ello para quien lo haya leído pues ya tendrá la visión completa de todo lo que estoy diciendo de este libro pero para quien no lo haya leído Llámame por tu nombre se llama así porque los dos protagonistas tras la resolución de esta tensión sexual ya no es que no quieran tener secretos el uno para el otro ya no es que quieran conocerse demasiado es que comienzan a querer ser la otra persona incluso de decirle Llámame por tu nombre que se llamen por el nombre del otro ¿no? los dos Oliver Yerio Yerio por Oliver básicamente Motoya en su libro dice hasta qué punto esta intimidad total o esta necesidad de tener esta intimidad total con otra persona acaba suponiendo una destrucción de nuestra propia personalidad o una o una pérdida de identidad ¿no? lo más me ha molestado del libro es que no sé si molestado o gustado es como estoy en una fase rara es que lo que he dicho Motoya abre muchísimos paréntesis y Yukiko Motoya dice mira esto es todo lo que yo he pensado de las relaciones y de cómo nos han querido vender la convención del matrimonio te abro todos los paréntesis pero no te los acabo de cerrar incluso hago pequeñas críticas que tampoco ha acabado de cerrar y quizás es lo que más me ha fallado y en este punto como que vuelve a meter una reflexión porque hay un momento al principio del libro en el que sí que parece que puede haber una medio solución hay un amigo no sé si es amigo o amiga pero hay un amigo de la protagonista que le dice mira yo sé que esto puede pasar en una relación en un matrimonio entonces vuelve a meter este realismo mágico y dice yo aquí en mi no sé si en mi jardín tengo un montón de piedras pero hay unas piedras que son especiales para este tipo de cosas y simplemente con poner una piedra con poner este bloqueo entre tu marido y tú mientras dormís yo creo que esta piedra absorberá todo lo que toda la esencia de tu marido y cada vez te dejarás de parecer menos a él en vez de absorberlo tú en vez de parecerte a él se aparecerá la piedra y tú estarás libre de esta condena entonces yo la piedra en este momento lo interpreto como un bloqueo en la relación o como un bloqueo en no me quiero seguir pareciendo a esta persona quizás lo que hemos hablado al final la individualidad es un espacio reservado para uno mismo en el cual desarrollarse y que no dependa de los otros y digamos que la piedra podría simbolizar estoy intentando aquí buscar mensajes de Motoya la piedra podría simbolizar este bloqueo esta pérdida o este bloqueo de complicidad esta pérdida de necesidad absoluta que siente por la otra persona y de asimilarla y de asumirla y digamos que cada uno tenga su espacio reservado y propio y lo que podría parecer más lógico en este punto es que nada más darse cuenta de que se está pareciendo cada vez más a su marido y se asusta que San utilizará esta piedra y ya está pero entonces no tendríamos libro entonces no tendríamos historia ni tendríamos problema entonces no la utiliza significaría que San quiere conservar su individualidad y le asusta parecerse y acabar siendo igual que su marido o tener esta unión absoluta pero al mismo tiempo no quiere perder esta unión no quiere perder esta conexión y en cierta manera dejar de ser él o dejar de saber cómo es él y esto parece todo muy absurdo y todo muy abstracto pero si nos fijamos en algunas relaciones y cómo se llevan a cabo muchas relaciones pues vemos este conflicto esta contradicción entre querer ser la otra persona o querer asumir a la otra persona querer estar con la otra persona y al mismo tiempo la necesidad de ser uno mismo y la necesidad de individualidad que al final es básicamente lo que para mí este momento simboliza estos conceptos de los que habla Motoya en este libro yo creo que ya han pasado por la mente de muchos y he encontrado algunas reflexiones muy similares a las que hace Motoya y que quizás puedan dar un poco de respuesta porque lo que he intentado buscar con este análisis ha sido más una respuesta hacia mí misma hacia el libro que en otra cosa y lo que entiendo como un final para quizás el planteamiento de esta autora es lo que defiende Eric Fromm lo que defiende el filósofo en su libro El arte de amar es que el amor es una respuesta a nuestra existencia explica por qué con varias cosas con varios ejemplos pero dice que aún así aunque el amor deba ser casi intrínseco a la vida lo que sucede es que a veces ocurren desviaciones en este amor y entonces divide en dos tipos de amor esta es la unión simbiótica y la unión madura la unión simbiótica es básicamente lo que hemos visto en Llamado con tu nombre por tu nombre lo que hemos visto en Cumbres por las Cosas la definición total de una dependencia total hacia la otra persona y básicamente en su obra lo que defiende es que el amor maduro es muy distinto del simbiótico el simbiótico es una forma muy inmadura de amar mientras que el otro en el otro se da la paradoja de dos seres que se convierten en uno y no obstante siguen siendo dos es decir vuelve a defender lo mismo que dice Motoya el objetivo es defender y preservar la propia intimidad y la propia individualidad aún estando con el otro y que sigan siendo dos pero hay una historia que cuenta una de las amigas mientras están hablando de todo este tema de las relaciones y del matrimonio y estos cafés que se hacen las amigas como para criticarlo todo y le dice oye Sanchan ¿conoces el cuento de la bola de serpientes? ¿no? ¿dónde lo habré leído? tal vez alguien me lo contó hace mucho tiempo dos serpientes están juntas y cada una empieza a comerse a la otra por la cola van devorándose con rapidez y en la misma proporción hasta que solo quedan las dos cabezas que parecen una bola ¿comprendes? tal vez la imagen mental que tengo del matrimonio sea algo así a lo mejor cuando nos demos cuenta tanto yo como mi pareja habremos desaparecido he entendido también y muy relacionado con From es que él defendía que nuestra forma de ver las cosas como mercantilización como mercancías y como de una forma muy comercial es que nosotros al dar algo nos desprendíamos o pensábamos pensamos aún que nos estamos desprendiendo de algo y es lo que veo mucho en mi marido es otra especie que todo el tiempo lo que está dando San piensa que al mismo tiempo lo está perdiendo y claro son todos conceptos ligados porque al fin y al cabo las tres obras o las cuatro obras te hablan básicamente de lo mismo de este desencanto y de los peligros que supone enfrentarte en una relación y esta unión simbiótica e inmadura que critica a From pues es la que la que critica a ella una de las cosas que me ha parecido curiosa no sé si también ligada con este concepto más asiático y con este concepto mágico y místico del libro es la utilización selectiva de animales que hace durante los relatos en este libro aparecen los relatos de mi marido es otra especie los perros el baun kuchen de tomoko y un anito de paja en mi marido es otra especie no lo he dicho pero aparte de la historia principal hay como una historia paralela que también tiene una especie de significado paralelo y es que su amiga tiene un gato que se llama Sancho no sé cómo se pronuncia pero bueno el problema que tienen con Sancho es que tiene incontinencia urinaria lo tiene esa mascota de unos amigos y tiene incontinencia urinaria que pasa que esto podría parecer más o menos gracioso al principio podría ser algo a no tener muy en cuenta pero su amiga le cuenta que a medida que pasan las semanas se hace convivir con este gato se hace más insoportable entonces al mismo tiempo que nos cuenta la historia principal de una degradación y casi un aborrecimiento de la propia pareja nos cuenta cómo su amiga aborrece al gato un gato que en principio quería muchísimo y describe incluso el olor a orina que hace toda su casa y la siguiente historia se llama Los perros ¿qué pasan los perros? en los perros nos cuenta todo lo contrario nos cuenta una chica que vive completamente sola en una montaña y básicamente nos cuenta lo opuesto a mi marido es de otra especie mi marido es de otra especie es convivo tanto con alguien que ha acabado pareciéndome a él y desdibujándome yo y Los perros trata sobre un relato de una mujer que vive tan sola tan aislada y simplemente con animales que acaba por dejar de ser ella misma por esta soledad y hay una conversación en la que le dice uno ¿estás bien? preguntó mi amigo ¿no estás cansada de la soledad? y le respondió no y le pregunté a su vez si él no estaba cansado de la vida social su respuesta fue afirmativa y la diferencia entre cómo presentan los gatos y cómo presentan los perros en las historias de Motoya también me parece interesante porque los perros aquí blancos aparecen como en manada aparecen unidos aparecen como en la unión un poco como una manada paciente misteriosa pero sobre todo con un halo más mágico pero bueno mientras que el gato aparece de una forma muy misteriosa incluso maquiavélica ¿no? en el siguiente relato por ejemplo nos vuelve a describir lo que pasa con un gato y de repente empiezan a pasar cosas raras con el gato y dice sin embargo cuando se dio cuenta de que el gato la estaba mirando desde la puerta Tomoko estuvo a punto de estemecerse de horror vuelve a situar al gato como premonición de algo negativo hay cosas que no me han gustado como las ha tratado porque creo que quería abordar mucho y quería comenzar a hacer muchas cosas y quería meterlo todo en los mismos relatos y el problema que sucede con los relatos es que no son unas historias que tú puedas desarrollar demasiado este relato es larguísimo dura 100 páginas es una novela prácticamente entonces yo creo que cuando se quiere hacer un relato se tienen que meter las cosas justas y necesarias para que el lector entienda lo que quiere decir sin tampoco meter demasiado relleno ni demasiada crítica y necesaria y es lo que yo creo que le ha pasado a Motoya voy a hablar de dos críticas principales que hace en primer lugar hacia y que se ve de manera muy sutil y muy pequeña hacia los comercios de proximidad y hacia los comercios digamos que podríamos entender como Amazon que podríamos entender como los centros comerciales muy grandes donde todo está más o menos junto lo critica en 3-4 ocasiones de forma muy puntual y básicamente lo relaciona un poco con esta pérdida de relaciones interpersonales es decir acabamos comprando en tiendas grandes en lugares masificados se pierde el contacto de proximidad se pierde el contacto de las tiendas de pueblo y hace todas estas reflexiones pero no las acaba de cerrar no las acaba de relacionar con lo que está contando en las otras historias y me ha parecido simplemente que lo ha metido por meter otra crítica que tengo que hacer es la que ha hecho con la tecnología que al final lo que acaba contando es que su marido está enganchado a un videojuego y no para de jugar y es como el mismo sonido siempre y bueno otra vez lo que he dicho de la rutina y podría relacionarlo mucho otra vez yo creo que al final todo es una crítica hacia estas relaciones y hacia como se están degradando por unas cosas o por otras pero es que la degradación de las relaciones personales a raíz de la entrada de la tecnología tanto ya no videojuegos sino todo el panorama tecnológico como nos relacionamos como ha cambiado las relaciones desde que existe whatsapp desde que existen los mensajes o desde que existe el propio teléfono o desde que estamos tan concentrados en las pantallas es que eso da para 3 o 4 libros entonces me ha parecido muy simple y muy fácil me se está desenfocando todo el tiempo bueno me parece muy simple y muy fácil meterlo simplemente de pasada en una página del libro y ya está ya has hecho tu crítica creo que podría haberlo mejorado muchísimo en ese aspecto aún así relatos que se relacionan mucho con la existencia con la naturaleza humana y con la naturaleza en sí y que en cierta manera bueno si queréis os gusta el tema de reflexionar sobre las relaciones humanas como nos relacionamos y todas estas cosas que he mencionado de que he dicho yo creo que se convierten en relatos interesantes y bueno hasta aquí el vídeo de hoy yo le pongo un 3 sobre 5 y ya me diréis si lo habéis leído si lo queréis leer si lo vais a leer si me recomendáis otros relatos otras historias todo en los comentarios si te gusta el contenido literario puedes suscribirte a este canal y si te ha gustado el vídeo puedes darle abajo a me gusta y bueno cualquier cosa ya sabéis en los comentarios yo me despido hasta la próxima y adiós y adiós y adiós